Vamos a probar en cuatro mujeres, en cuatro tipos básicos de cómo son las mujeres. Esto es muy importante, chicas, porque aquí van a ver lo bueno y lo malo, y se van a poder más o menos igualar para mejorar, para reconocerse y para encontrar sus dones y valores. Ahí está. Cuatro tipos de mujeres. Vamos empezando, a ver si conocen una serie. La intuitiva. La mujer intuitiva es la que muy rara vez, muy rara vez, usa menifal. ¿Sí saben por qué? Porque se le venían los muertos. Muy rara vez. ¿Cuántas no hemos visto de estas mujeres intuitivas manejando? Que yo no sé qué les pasa, que se bajan a hacer tela de pedo. No entiendo. A mí alguna vez me pasó y dije, pues será carateca. Traerá la pistola oculta en algún lugar. Ah, no, no sé. No sé si conozcan a alguna mujer por ahí, sí, creo que por aquí hay una. Sí, ah, ¿de qué hay una? Levanten la mano, la de muchos huevos, ahí está. Bien, nunca, bien. Una mujer intuitiva. Número dos. La mujer social. Esa amiguerísima. Y les habla a todos los días. Cuatro, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu marido? ¿Hago así? ¿Cómo está mi marido? ¿Qué te importa? Pues está bien. Piensa, comunica. Es la clásica mía que tiene su libro de recetas. Voy de pedo jabón, aquí hay de los cuatro tipos. Ay, amiga, ¿ya existe el pastel de chavacano con francha sin manzana? No, aquí tengo una receta, mira, son 34 páginas, yo las escribí. Y es facilísimo de hacer. Sí, ah. Le va el mal. Sí, la tiré, ¿verdad? Ahí está. Levanten la mano, la sociable. Llega con sus amigas y le dice, ¿qué es amiguis? Si me acabas de escribir, vamos un negocio, ¿qué tal es así, tú, verdad? Le damos un negocio de venda de tamales acá afuera de la casa. Es nada más cuestión de comprar una vaporera. Un quemador. Tú te vienes, te traes tu maldita, te traes tu borrita, nos ponemos en el estilo. Y vendemos tamales. Y la amiga que es, por ejemplo, intuitiva, ¿no? La amiga intuitiva le contesta a la amiga asociable. ¿Y con qué la hagan pedir? Ay, amiguitos, es que está facilísimo, mira, la que oferta de forma. Podemos comprar de dos. Si tú te quedas con la mitad de lo que te da para gastar tu maldita, podemos hacer más tamales. Entonces, compras las hojas, tú las envuelves. Y vendríamos tamales y ganaríamos más dinero. Y podemos pagar los uniformes de los niños. Y todos vamos a ser muy felices y contentos. Imagínate nada más que te diría tu maldita y la otra. Y acabaste tu pendeja. Tengo mucho trabajo. No puedo ayudarte a vender tamales. Ay, amiguitos. Pues déjame le hablo a la productiva. ¿Cómo le contestaría a la de los tamales? Ay, amiguitos. Fíjate que mi amiga en la intuitiva nos mandó la chingada. Y yo fui poniendo de los tamales y dije, vamos a hacer los tamales. Y la productiva rígida le contestó. Amiguitos. ¿Y ya tienes el permiso del ayuntamiento? Ay, amiguitos, es que no necesitamos permiso. Nada más abrimos la puerta y eso es el permiso del calentón. Ah, cuadrada. ¿Y ya sabes cuántos tamales vas a hacer? Porque si es negocio lo podemos hacer. Yo no tengo problema. En la mañana voy a trabajar ahí en la fábrica. En la tarde le llamo a la escuela. Y ya un poquito más tarde doy clases en casa. Me queda tiempo. Y un bien será productiva. Podría venir a ayudarte a hacer tamales por ahí a las diez y media de la noche y nos venimos por ahí a las doce. O si no, nos hacemos a las once, a las once y media y nos regresa al día siguiente. Yo no tengo perro. Duermo como tres o cuatro horas al día. No tengo ningún problema. Mi marido ahí está en la casa. Me ayuda en lo que puede el güey, pero no tengo ninguna hora. Claro que te ayudo. Yo no tengo ningún problema. Pues a ver, déjame y habla la otra. Agraba su celular. Al cabo, acaba de comprar un plan en el que puede hablar todo lo que quiera por $159. Le habla de emocional y de emocional le contesta Hola. ¿Cómo estás? Bien, amigos. Fíjate que te voy a poner una frase de tamales y vamos a poner una frase de tamales. y de repente del otro lado del celular porque ya no estamos en la bocina la amiga comienza a escuchar. ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Pero por qué lloras? Ay, es que perdóname, pero es que cuando hablaste de tamales me acordé de un novio que tuve que me dejó por una gorda tamalera. ay, amiguitos, vamos haciendo una cosa. Háblale a la de los huevos y yo las cuido de que no llegue ningún inspector y nos multe. si llega, mira, estoy bien escotado, yo creo que soy atractiva y lo puedo convencer. Pero tengo un problema y la devuelvo que perdón. tengo que cuidar de los niños. ¿Quién va a cuidar a mi chiquitín? Ay, amiguitos, pero si tu chiquitín tiene 18. Ay, pero para mí siempre va a ser un niño. Un niño peludo, pero va a ser un niño. En estos cuatro tipos englobamos generalmente a todas las mujeres. Cada mujer tiene un poquito de cada uno de ellos. aunque desarrolla más de alguno de ellos.